hola 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 familia espero que se encuentren de lo mejor en este vídeo les traigo una noticia información para ganar bitcoin de una forma bastante sencilla y lo más importante 100% eficaz te voy a estar mostrando cómo tú puedes minar bitcoin así mismo como estás escuchando minar bitcoin en tu casa súper fácil sin dar muchas vueltas de una forma eficaz así que comenzamos la página que vamos a estar utilizando sería cryptex como bien dice acá genera criptomonedas y te paga con bitcoin o dinero real sean dólares o cualquier otra moneda si nos desplazamos por la página podemos observar lo que hace la página o más bien el programa ya que vamos a estar instalando más adelante por eso te invito a que te quedes hasta el final del vídeo acá nos dice que es una aplicación de windows que nos paga por el poder computacional de nuestra pc acá nos explica cómo podemos ganar y qué depende y los factores que depende nuestra ganancia por ejemplo depende de nuestro procesador nuestra tarjeta de esos factores depende nuestra ganancia acá nos explica cómo podemos retirar nuestro dinero ya sea una tarjeta una cuenta ya más adelante te muestro bien 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 cómo retirar bueno primeramente voy a cerrar mi sesión para mostrarle a cómo registrar te registra aquí con tu correo contraseña confirmas tu contraseña aceptas los términos y condiciones una vez aceptes los términos y condiciones te va a pedir que verifiques que no eres un robot te va a salir acá el captcha marcas lo que te dice ahí una vez hecho eso estarías creado tu cuenta de forma correcta luego tienes que iniciar sesión o mejor dicho cuando te creas tu cuenta directamente te inicia si más bien lo recuerdo y te encontrarás con este panel como pueden ver ya que son cuenta nueva va a tener acá 0 balance 0 y primeramente debemos irnos acá donde dice hardware el símbolo de la computadora bajar hasta abajo y acá le va a salir para descargar va a salir para descargar el programa a ver si me sale aquí esperen chicos uy si me sale el tema de los para descargar ya que yo ya descargué anteriormente pero elimine para que me salga bueno acá era chicos miren en este símbolo de descarga tiene que irse y se le va a descargar ahí se le descarga el programa que van a estar utilizando pero cuando es primera vez te va acá el símbolo de computadora y te sale para descargar como pueden ver acá ya me detecta mi computadora pero lo que pasa es que yo elimine el programa para mostrarle el proceso cómo le iba a salir a ustedes pero como ya me detecta entonces tiene que tengo que ir aquí abajo para descargar pero a ustedes les va a aparecer acá en hardware para descargar el programa e instalar bueno una vez descargado proceden a instalar ejecutan su cuenta aceptan los términos y condiciones la instalación es bastante rápida no estaba mucho a ver si ya hacemos bueno ahí está iniciando y tenemos que poner nuestro dato nuestro correo nuestra contraseña así que yo voy a proceder a colocar mis datos opa colocó mi contraseña para ver si nos sale a no nos sale muy bien y inicio sesión acá esperamos que se instale las herramientas necesarias los componentes plugins esperamos unos segunditos que se instale lo que necesita esto puede ser que a algunos les salga esto que va a instalar y a otros no así que de por ahí ya tiene instalado los programas que necesita así que esperamos un ratito que se instalen los requerimientos básicos para poder ejecutar sin ningún problema el programa y empezar a minar bitcoin directamente así que ya está acabando y aquí está mi panel como ya instalé hoy recién sin más me trabé todo bueno lo que les quería decir es que esto depende netamente de su procesador o tarjeta gráfica que tenga si tu procesador es bastante lento pues en minado va a ser lento y la ganancia será baja y en mi caso mi computadora es de cartón tengo un procesador super feo y por ende en breve va a salir acá la ganancia que estaría teniendo mensual bueno para poner en español esto si quieren poner en español viene acá la tuerquita account y lenguaje español y también si quieren cerrar sesión acá pueden cerrar y la moneda que quieras usar si quieres poner directamente tu peso o mejor dicho la moneda tu país pone yo voy a mantener en dólar y acá participar en pruebas yo no le recomiendo puede ser que sí puede ser que no eso ya es cuestión de cada uno acá donde dice minado esto tiene que tener siempre marcado para que ni bien enciendas tu computadora empiece a minar el programa y acá marcado obviamente la opción de usar el cpu y esto de modo ligero es para que el programa utilice el 80% de la capacidad de nuestro cpu si pone modo completo estaría usando el 100% de nuestro recurso si ponemos pausa se pausa al minado y si entra acá en modo pro pueden ver pueden ver más opciones por ejemplo tienen que tener marcado todos estos algoritmos y esto acá que dice minar también no debe tocar nada todo como está tiene que dejar por defecto y si quieren que le aparezcan las ventanas de cmd marcan esta ventana para que vean como va trabajando la página y acá a ustedes les va a salir sus como pueden ver acá está la muestra pam 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 bueno yo voy a cerrar esto smd voy a cerrar lo que me estaba olvidando gente es que aquí le va a salir a ustedes acá pueden activar y desactivar su dispositivo ustedes pueden tener varias computadoras de distintos lugares conectado a la misma cuenta para generar más ganancias por ejemplo si tienes la posibilidad de dejar en el trabajo deja en el trabajo que se mine bitcoin a tu cuenta obviamente ahora si cerramos esto les voy a mostrar esto en la página miren nosotros vamos a estar ganando cripto crédito que luego automáticamente se va a ir autorizando a nuestro balance así que ya saben si nos va a caer el chanchito podemos ver todas nuestras ganancias y demás cosas y la tasa de cambio de bitcoin que sería el precio como pueden ver acá tuvo una bajada luego remonto y así está el bitcoin por estos momentos y acá esto se tiene que confirmar la ganancia de hoy se tiene que acumular y tarda aproximadamente unas cuantas horitas en mostrarse aquí bueno ahora sí como retiro te preguntarás es aquí si no me equivoco acá no opa gente perdón porque no veo nada lo que me sale ahí tengo que adivinar ay que que uy dios miren si le daba aquí en este se desplegaba esta esta pestañita bueno como solicitar el pago es aquí solicitar el pago y eliges el método que prefieres por ejemplo tenemos bitcoin ethereum y esto método de pago el mínimo de retiro de bitcoin sería de vamos a ver de cuantos dólares sería el mínimo de 13 dólares es el mínimo de retiro una vez ustedes tengan el mínimo colocan su dirección de bitcoin ya sea Binance o demás cosas o la bidetera que estés utilizando bueno y en ethereum sería creo que diferente el mínimo bueno es diferente pero ya no voy a buscar cuanto es también pueden retirar a tarjetas de amazon de regalo y acá colocan la cantidad y le daría acá lo que estarían recibiendo por ejemplo no puso cero de más ahí tiene que ser no o era así eh para no se que le pasa bueno what the fuck por que sale así bueno esta bloqueando esto pero bueno acá nos dice que coloquemos la cantidad de bitcoin que tenemos y se lo enviará nuestro correo a este correo que está aquí solicita el pago y te estaría llegando los dígitos de la tarjeta y luego esto que está más aquí abajo sería ya para otros países pero lo que podemos utilizar nosotros para retirar sería bitcoin ethereum y amazon giscard así que ya saben ahora voy a despejar esto para mostrarles más acá en hardware si nos vamos a colocar en hardware podemos ver más detallado cómo trabaja nuestra computadora por ejemplo acá en char podemos ver esta temperatura solamente que tarde un poco en reflejarse ya que estuve iniciando hace poco o mejor dicho eliminé la aplicación recién y ahora la instalé de nuevo en hash write podemos ver nuestra potencia cómo va trabajando acá tuve una bajada y luego una subida esto creo que es porque estoy grabando esto desde hace rato que no estaba grabando y esto es porque estoy grabando ahora se reduzco la potencia también acá podemos ir acá donde dice ideas para votar por métodos bah iba a decir para votar por métodos de pagos pero es para votar por ideas por ejemplo esta idea está genial que se pueda retirar por paypal y yo ya voté ya voté ahí voy a votar de vuelta para que se retire por paypal tu ganancia y luego hay otras más ideas que puedes votar y así bueno ahora también esto es bastante interesante que sería que la misma página te dice lo mejores las mejores tarjetas los mejores recursos que te van a dar más ganancias por ejemplo acá no dicen la mejor gpu para minería miren por ejemplo la nvidia rtx 3090 que está a 4199 dólares nos va a producir esta cantidad por ejemplo en un año y algo y siguiendo un año y algo estaríamos recuperando el 80% con esta tarjeta y acá nos muestra la potencia obviamente esta es el top de las potencias y luego tenemos aquí para más bajo y así como le dije cada uno puede minar con lo que tiene pero si tiene una computadora bastante potente puedes aprovechar y sacarle ganancia así que te invito a que pruebes y le saques ganancia a tu computadora como le dije no hay un límite puedes usar cualquier computadora para minar obviamente la la ganancia será diferente pero no por eso vas a dejar de minar y ya con esto sería todo la información creo que le explique bien cada detalle si me confundí pues fue errores míos pero creo que pude mostrarle todos los detalles lo más importante como instalar como retirar como ver nuestro balance y así a en perfil tiene que venir gente acá en perfil me estaba olvidando de esto y acá en su correo tienen que verificar su correo le dan acá en enviar correo de verificación y se estaría verificando su correo tiene que tener eso en cuenta para mantener protegida su cuenta y ya con esto finalizo el vídeo espero que le guste chau